hola qué tal bienvenidos a este canal su canal esta ocasión venimos con la accesibilidad en amazon hecho shop 5 en los dispositivos de alexa nada más vamos a ver un poquito cómo funciona este nuevo lector que está incorporado mediante una última actualización me parece y yo hace tiempo que tengo esta lecha con pantalla pero no lo uso o no lo usaba tanto porque no era accesible hasta cierto punto no puede hacer lo mismo que cualquier otro dispositivo sin pantalla pedir música por ejemplo alexa recuerda en cinco minutos apagar los frijoles muy bien te lo recordaré dentro de cinco minutos y la única opción es que tiene pantalla es repito está la amazon shop 5 de 5 pulgadas está la de 8 y la de 10 esta es la más básica por así decirlo inicio botón inicio ir al inicio 23 grados parcialmente nublado ok aquí tenemos el dispositivo alexa en su pantalla activada está ahí inicio y en la parte superior tenemos tres botones físicos el primero de derecha izquierda es el de cámara activada trae una pequeña cámara para hacer llamadas con otros dispositivos alexa compatibles que puede ser otro hecho shop 5 o los de pantalla incluso desde la aplicación de alexa con tu teléfono tiene el de subir volumen bajar volumen y el de bloqueo de micrófono modo privacidad desactivado o modo privacidad bueno en base a esto vamos a ver unos comandos muy básicos me parece bueno lector de pantalla hasta cierto punto no conozco o no no sé cómo realmente cómo activar el lector de pantalla de una manera rápida como lo hacemos en nuestros teléfonos o en nuestras iphone o android que ya sea volumen botón home etcétera unas combinaciones ahí diferentes no vamos a pedirle vamos a meternos por ejemplo a la accesibilidad con tres dedos hacia abajo nos abre por decirlo así el panel de notificaciones inicio botón configuración botón igual que en todos los lectores con dos dedos en la pantalla activa el elemento configuración atrás botón la ventaja es que tiene también acciones por diferentes toques por ejemplo cuatro dedos y se va al primer elemento atrás de la pantalla cuatro dedos en la parte de abajo ve al menú configuración de la app de alexa para vincular tus cuentos se va al último elemento de la lista o de lo que esté en la pantalla con dos dedos se pausa la lectura como en el iphone me parece cuentas de fin y con dos dedos otra vez pone pausa no así es como se digamos interrumpe la lectura creo que en android no es posible todavía esto de de pulsar si alguien lo puede poner en comentarios perfecto sería en iphone sé que si es posible y con tres dedos en la pantalla y tres grados 23 grados digamos que se nos puso con la pantalla de blog no molestar inicio no muestra configura configuración botón configura bluetooth dispositivos bien por ejemplo con tres dedos creo que dice la posición del elemento y toda la información bluetooth dispositivos vinculados 2 presiona dos veces para activar y dos veces con tres dedos no hace nada bueno con dos dedos hacia arriba atrás botón configuración hace la lectura desde el primer elemento y con dos dedos hacia abajo por ejemplo bluetooth repleta repleta estoy en red y cuando dos hacia abajo según yo continúa la lectura desde el punto que inició repleta al play 659 efe inicio y reloj pantalla sonidos no y básicamente estos sonidos que hace al iniciar cuando me escucha por ejemplo alexa ese pequeño ruido como extraño o moderno es cuestión de accesibilidad lo podemos activar de nuestros dispositivos por defecto no hace ningún ruido tú le puedes ir alexa y en la pantalla o en la bocina que en otra pantalla se ve un anillo entonces esto es muy importante que activar los usuarios con discapacidad visual porque porque no nos percatamos que que nos haya escuchado a la leche esta es la forma haciendo ese ruido es que ya nos está oyendo entonces otra de las ventajas es que tiene servicios streaming como youtube amazon amazon vídeo y netflix hasta ahorita próximamente tiene actualizaciones como en zoom pero no sé si vayan a llegar a mexico pronto ejemplo vamos a buscar en youtube en alguna o algunos vídeos populares ese les activa el micrófono es el ruido que hace alexa busca en youtube vídeos populares buscando en youtube le tienes que decir muy específicamente donde quieres que haga las acciones youtube music global youtube music global chart trucos geniales para ser popular en la escuela barra vertical barra ver desliza el dedo desliza el dedo hacia arriba para descartar ok dice nos llegó el recordatorio aquí tienes el recordatorio apagar los frijoles apagar los frijoles ok dice desliza el dedo hacia arriba pero esto pensando en que no tenemos activado el lector de pantalla según yo es con tres dedos hacia arriba y se descarta si afirmativamente 10 increíbles desastres naturales que fueron captados en vídeo enlace por ejemplo si yo le pulso ahí como tal es como un navegador web alexa aumenta volumen a 10 la última en 2015 las imágenes que vemos en este vídeo muestran como un auténtico tsunami de rocas y cenizas va descendiendo por las laderas de la montaña aunque no se trate de la banda con dos dedos dos veces en la pantalla se activa la reproducción en streaming o la reproducción en multimedia porque así está como defecto una muy buena utilización en android repito creo que no existe todavía si alguien lo puede poner en los comentarios si hay una manera de pausarlo en iphone estoy seguro que sí sería bueno entonces este es un lector muy completo y también es una implementación muy buena entonces nos vamos a por ejemplo a decirle que reproduzca la casa de papel pero en netflix a ver le vamos a poner play para que vean que si escucha muy bien el poder destructor es enorme y ar reproduce en netflix rastra con todo lo que encuentra a su paso reproduce en netflix la casa de papel vamos a ver si lo puede obteniendo la casa de papel en netflix por suerte la isla está escasamente habitada y los servicios de información japoneses suelen ser muy efectivos en cualquier caso podemos sentir el terror que debió sufrir la persona que aparece huyendo a la carrera inicio botón vamos a irnos al inicio a ver si desde el inicio si lo puede realizar 20 20 20 20 3 grados parcialmente en mi lado reproduce la casa de papel en netflix obteniendo la casa de papel en netflix desde el inicio no tuvo ningún problema aparentemente y probablemente nos va a pedir el usuario cabe mencionar que para activar este servicio ocupas una cuenta y un usuario como normalmente y nos manda directamente el episodio donde nos quedemos y aquí está cambiar la lengua reproducir siguiente cambiar episodio cambiar la lengua cambiar la lengua la lengua lengua a la fuente español de España origina francés italiano español inglés español griego alemán español de España audio descriptivo descriptivo español de España audio descriptivo 7 de 7 ahí está seleccionado el español de España audio descriptivo 7 de 7 pues no sé si está seleccionado no nos dice pero español de España español de España audio ingle aplicar aplicar botón ahí está regresa en la azotea regresa 10 segundos mostrar contra mostrar los agentes disparan la bala impacta en el hombro derecho de Arturo que cae al suelo al caer la careta se desprende de la cara aquí tenemos un poquito Denver lo coge entre sus brazos para reanimarle de audiodescripción muy muy buena en la cámara 2 Mónica abre los ojos con cerrar y inicio ahora vamos a irnos a más en Prime obviamente pues la primera que sí tenía desde siempre es Prime Video Netflix se fue incorporando poco a poco 23 grados abre Blim perdón Alexa abre Prime Video y vamos a decirle aquí tienes Prime Video que reproduzca una película el juego de las llaves que sé que tiene en la descripción Alexa reproduce el juego de las llaves en Prime Video aquí tienes el juego de las llaves temporada 1 episodio 10 ok es clasificación Z esto espero que si están viendo niños pues que se vayan por un vasito de leche ok creo que está avanzado avanzar controles pausar botón controles deslizados and transport di Alexa declaro siguiente episodio Alexa siguiente creo que no me escucha control control deslizante control deslizante 71% puede ser que buscando 0 declaro salir de botón subtítulos y subtítulos y audio audio español subtítulos audio español descripción de audio botón de opción no seleccionado 2 de 2 español descripción de audio botón de opción seleccionado 2 de 2 si no dice que está seleccionado audio español botón de opción no seleccionado audio pero no lo puedo quitar español español audio ahí está subtítulos y audio reproducir ahí está botón soy idiota por haberte arriesgado yo sé lo que haces por mí por los niños soy el pendejo por no valorarte como lo mereces y bueno lo reconoce es lo mejor que me ha pasado en la vida hazme el honor de convertirte en mi legítima esposa bárbara leo se inca ante bárbara y le besa el vientre así lo vamos a dejar botón inicio y pues obviamente puedo poner por ejemplo 23 grados parcialmente nublado alarma Alexa despiértame mañana a las 11 de la mañana con la canción de la me olvido de cómo se llama Alexa despiértame el día de mañana a las 11 de la mañana con canciones de Bad Bunny alarma puesta para mañana a las 11 de la mañana con música de This is Bad Bunny en Spotify y ¿quieres que este sea el tono de la alarma predeterminada de este dispositivo a partir de ahora? no sinceramente no me gusta si después lunes 20 y también tenemos la opción de pues las alarmas los recordatorios un timer en fin tenemos las llamadas skills que no sé si no me ha tocado una que sea interactiva como tal con la pantalla pero pues las de audio Alexa Alexa juguemos algo tengo varios juegos divertidos ¿te gustaría ver cómo funciona si en mexicanos dijeron? sí llegó la hora de 100 mexicanos dijeron estos skills son aplicaciones tipo aplicaciones no se descarga se van en línea el juego donde ganan las respuestas más populares ¿quieres el juego individual o en equipos? ¿individual? ronda número 1 comencemos tiene un buen volumen para una habitación mediana hay 4 respuestas posibles trata de dármela más popular la pregunta es accesorio que compras para una cámara funda ¿de veras? vámonos descubriste la respuesta número 3 que vale 16 puntos quedan 3 respuestas por descubrir échale ganas segunda oportunidad accesorio que compras para una cámara lente ¿tú sabrás? qué padre descubriste la respuesta más popular que vale 39 puntos quedan 2 respuestas por descubrir venga tú puedes tercera oportunidad accesorio que compras para una cámara tripié claro qué alegría otra descubriste la respuesta número 2 que vale 25 puntos luces ayuda a una respuesta por descubrir échale ganas cuarta oportunidad accesorio que compras para una cámara luces luz ¿de veras? újules primero strike queda una respuesta por descubrir vamos no es tan difícil creo que voy a perder quinta oportunidad accesorio que compras para una cámara limpieza tú sabrás ya valió segundo strike ingles queda una respuesta por descubrir vamos no es tan difícil sexta oportunidad accesorio que compras para una cámara memorias en serio ay no tercer strike te faltó decir una correa una correa obtienes solo 80 puntos en esta ronda vamos a salir inicio alarma 11 am y aquí te aparecen algunos estados puedes apagar las luces que tengas en tus dispositivos etcétera aquí te aparecen todos tus accesorios botón 11 am de casa inteligente se tiene luces se enchufa usador botón activado tienda un disco botón desactivado sala brillo 100% botón aquí está la sala activado ok le puedes decir aquí apagar los dispositivos etcétera esto ya es lo que pueden hacer pues todas las las Alexa o dispositivos de Alexa en resumido es una pantalla que te puede dar nada más reproducción de streaming y pues es muy bueno que no estés usando el teléfono para estar viendo YouTube Netflix mientras lo puedes seguir usando para otras cosas no sé o simplemente que esté ahí cargando descansando el teléfono es una buena opción para no comprar 20 esta tiene un precio de 2000 pesos mexicanos en la tienda de Amazon igual de manera les dejaré aquí el enlace de compra y en promoción la pueden comprar hasta en 1200 1199 es lo más barato que lo he visto y viene con algún foco más 100 pesos es un foco inteligente pero que lo pueden aprovechar todo por tan solo 1300 el sonido es bueno es bueno si por el tamaño es bueno de 5 pulgadas y es se escucha muy bien pero pues tenemos otras alternativas y lo que lo queremos a conectar a una mejor bocina que tengamos de que tenga bluetooth sin problema lo podemos enlazar para que el sonido salga de la bocina y hasta aquí espero sus comentarios sus likes suscríbanse y nos vemos en el próximo video con la Alexa cuarta generación características y calidad de sonido hasta luego 23 grados